Ojalá que Starlight viera lo fuertes que son las amistades cuando confían y trabajan juntas Todas me han enseñado mucho La amistad para mí fue muy difícil Ustedes la hicieron fácil, fácil No tengo que decir qué es lo que pienso Adivinan sin más mis pensamientos Pues son las manzanas de mis fans Es la carrera que pude ganar Son el relleno de mi pastel Son abrazos de mi roberto Amigas, siempre vamos a ser Nos vamos a encontrar Y brillaremos más Y así será, nadie sola está Pues este equipo siempre va a estar Una chispa de mar siempre sería muy útil en este momento No puedo No puedo imaginar que un día llegara Que caminar juntas ya no buscará Si un problema hubiera entre nosotras Nuestra amistad lograr y arreglar las cosas Como mis joyas siempre van a estar El brillo que hace mi mundo girar Haremos todo de lo mejor Y muy lejos llegaremos Amigas, siempre vamos a ser Nos vamos a encontrar Y brillaremos más Y así será, nadie sola está Pues este equipo siempre va a estar Subtitulado por Jnkoil Gracias.